En mis piernas va la esperanza de llegar a alcanzar la meta Rendirse no es una opción para el que tiene la intención De llegar a cumplir con su misión En cada gota de sudor va la esperanza de poder cambiar la realidad Y despertar, abrir los ojos y poder alientar tu corazón Y poder alientar tu corazón El cáncer no discrimina Ni raza ni religión Las lágrimas de los que han partido Se convierten en solidaridad Se convierten en solidaridad Pocho 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 En mis piernas va la esperanza de llegar a alcanzar la meta Rendirse no es una opción para el que tiene la intención De llegar a cumplir con su misión El cáncer no discrimina Ni raza ni religión Las lágrimas de los que han partido Se convierten en solidaridad Se convierten en solidaridad Ocho 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 Ocho